En 2013 San Sebastián de los Reyes ha disfrutado de seis encierros de vértigo, en total 11 minutos y 33 segundos de unas carreras con más de 500 años de historia que en el siglo XXI siguen desatando grandes pasiones entre corredores y aficionados que hoy pueden vivirlos en la manga, en las talanqueras, en los balcones, en la plaza, por televisión y en internet fijo y móvil. Así han transcurrido en 2013 los seis encierros de San Sebastián de los Reyes. Toros de Cortés para un primer y esperadísimo encierro que abrió el calendario taurino en San Sebastián de los Reyes con gran expectación y resultados. En la manga 1.400 corredores, la mayoría locales o asiduos al encierro local, que emocionaron a la afición con grandes carreras, especialmente llamativas, al final de la calle Postas, en la calle Real y al final de la calle Estafeta. Las reses respondieron a su encaste Domecq y corrieron hermanadas, realizando una carrera rápida y limpia que duró un minuto 30 segundos en la manga y un minuto 44 segundos hasta entrar en Toriles. En este primer encierro también se escribió en positivo el balance sanitario, que se saldó con tres contusionados. Potente mezcla de encastes Murube, Urquijo y Domecq la del segundo encierro de fiestas, con seis novillos de la ganadería de Arcadio Albarrán que protagonizaron una carrera rápida y emocionante. Las reses salieron fuertes de los corrales de suelta, aflojando la carrera tras toparse con la primera curva entre las calles Real Vieja y Postas, pero buscando a derecha e izquierda desde los primeros tramos y durante toda la carrera. Una vez fraccionada, la manada dejó bastantes huecos a muchos de los 1.800 corredores que participaban en esta segunda carrera de fiestas, que pudieron meterse en astas, como dicen los taurinos, de verdad. El encierro duró un minuto 29 segundos en la manga, aunque una vez en la plaza se prolongó hasta 2 minutos 5 segundos, con momentos de especial tensión provocados por las reses rezagadas en el ruedo, con las que tuvieron que emplearse a fondo el director de Lidia y los pastores. El balance sanitario de este segundo día fue de seis contusionados leves. Se dice que el encierro del jueves 29 de agosto, el tercero de las fiestas de Sanse 2013, fue vibrante, porque las reses del estoque para recortes volvieron a protagonizar una de las carreras más emocionantes de la temporada. Un toro estiraba la manada desde los primeros tramos, permitiendo a muchos de los 1.800 corredores que había en la manga realizar excelentes carreras, algunos de ellos incluso entrando en astas en repetidas ocasiones. El encierro tan solo duró un minuto 27 segundos en la manga y un minuto 45 segundos hasta entrar en toriles. Era la primera vez en cuatro años que los toros del estoque no dejaban heridos por hasta en el encierro de San Sebastián de los Reyes, cerrándose el balance sanitario con un único contusionado leve. El cuarto encierro de las fiestas 2013 se corría con toros de la ganadería de Luis Albarrán de encaste Urquijo Murube. En el desarrollo de la carrera las reses respondieron al tipo de toro de Murube, corriendo templadas con la cara alta sin buscar excesivamente y más lentas en relación a otros encastes. Más afluencia de participantes en este cuarto encierro, en el que según las autoridades hubo 2.200 corredores, muchos de los cuales pudieron realizar excelentes carreras en todos los tramos, especialmente al final de la calle Real y en la curva con esta feta, en un encierro que duró un minuto 30 segundos en la manga y dos minutos hasta entrar en toriles. Los servicios sanitarios atendieron a siete personas, todas ellas con contusiones de diversa consideración. Amanecía el sábado de fiestas con más expectación en la manga que los días anteriores, por ser fin de semana y porque el quinto encierro se corrían toros de Victoriano del Río para la tarde grande de feria. Los bueyes, renovados para esta quinta carrera, salieron con fuerza tirando de la manada, que se iba fraccionando conforme restaba metros al recorrido, dejando grandes huecos para los corredores de proximidad, pero también varios momentos de especial peligro. A pesar de la elevada participación, 3.200 corredores según las autoridades, y de varios incidentes que se produjeron a lo largo de la manga, este fue otro encierro rapidísimo, con una duración de un minuto 30 segundos en la manga y de dos minutos y cuatro segundos hasta entrar en los toriles. El balance sanitario se saldó con siete contusionados, uno de ellos trasladado al Hospital La Paz con pronóstico reservado, y un octavo mozo herido por hasta, el único de estas fiestas, que fue intervenido por el equipo médico de la Plaza de Toros. Complicada también la mañana del domingo, en la que atraídos por el fin de semana y por el último encierro de fiestas, miles de curiosos decidieron ver y participar a su manera. Ajenas al ambiente que se respiraba en el recorrido, las reses de Ángel Luis Peña corrían el que sería otro rapidísimo encierro, con una duración de un minuto 31 segundos en la manga y de dos minutos 14 segundos hasta entrar en los corrales de la Plaza de Toros. Llevada por el propio encaste, la manada corrió bastante gregaria, hasta que en los últimos tramos de la manga quedó dividida en dos grupos, lo que permitió a muchos de los 3.300 corredores que participaban entrar en astas en un par de ocasiones, pero también volvía a propiciar situaciones de riesgo, que se saldaron con un balance sanitario de seis contusionados. En definitiva, en 2013 han sido seis encierros emocionantes y muy satisfactorios para la organización. El encierro que a veces se ha ido afianzando más en buenos corredores, se han visto carreras preciosas y se han cogido toros en lugares que hasta, si lo pensamos cinco años atrás, no hubiéramos pensado que se podrían templar toros ya como se están templando en Real Vieja y se está templando en los principios de postas. Tramos que se han ido afianzando nuevos y que creo que en un futuro darán muchísimo juego. En la web de Canal Norte Digital, a juzgar por el casi millón y medio de visitas, un favorito, el tercero con reses del estoque para recortes. Para la organización, sin lugar a dudas, el mejor encierro de San Sebastián de los Reyes 2013 fue el quinto, con toros de Victoriano del Río. Primero porque es un encierro de toros, de toros que se van a la idea por la tarde y porque el toro de Victoriano del Río da un juego impresionante, porque es un toro que se mueve mucho, es un toro que se ha adiestrado, corrido durante el último año, año y medio, en los correderos que tienen casi todas las ganaderías ya y es un toro que se mueve, que rara vez se para y que sí es un toro certero y seguro, porque sí es un toro muy gregario, entonces sabes que no te va a defraudar en cuanto a su comportamiento porque no se va a ir casi nunca de la manada. Gracias por ver el video.